Las autoridades brasileñas impusieron al gigante tecnológico Apple una multa de 10,5 millones de reales, casi 2 millones de dólares, por vender el iPhone sin cargador y por publicidad engañosa en relación a la resistencia al agua de sus aparatos, informaron fuentes oficiales. El PROCON de Sao Paulo, organismo regional que defiende los intereses de los consumidores, explicó en un comunicado que aplicó la multa a la compañía por diversas prácticas que violan el Código de Defensa del Consumidor, entre ellas la práctica abusiva de vender sus nuevos teléfonos inteligentes sin el cargador, un accesorio según remarcó la entidad necesario y esencial para su funcionamiento.